Acá estamos en la muestra anual del taller Las Adelaidas, que es un taller textil, y también que trabajamos papel. La inauguración es hoy, a las 19.30 horas, va a durar una semana, por razones de la selección, que no se puede mantener el espacio abierto. Y, bueno, los invitamos a ver, digo, muchísimas obras en todas las expresiones textiles, desde fotografías bordadas hasta cuadros hechos con lana, bordado, patchwork, y después todo lo que es scrap, todo lo que... También está Leonardo Cáceres con su taller de cuero, y Maggie Mas con su taller de macramé. ¿Cuánto se trabaja? ¿Cuánto esfuerzo hay detrás de todo esto? Mirá, hay muchísimo esfuerzo, y también me olvido de unos jugadores muy importantes, que son los muchachos de restauración y de arte decorativo de la tienda Dólar, que ellos tienen... Lo que hacen es reciclar muebles de cero, y después trabajar también con el papel. Nos dedicamos más o menos a eso, ¿no? Digo, papel, textil y madera. ¿En qué momento está el arte en Paisandú? ¿Interés de la gente? ¿Interés también de los artistas mismos? Bueno, el taller está full. El taller está full, digo, hace años que hay un alumnado intenso, digo, hay alumnas que tienen 10, 12 años ya, digo, que se mantiene, y la verdad que el interés sigue. Sigue.